De las 4 de la tarde con la Federación de Gol de Madrid nos vamos a otra muy buena noticia, porque su centro de tecnificación, el centro de tecnificación de muchísimos madrileños que han pasado por allí a lo largo de estos últimos años, 10 en concreto, pues sigue creciendo, mejorando y ofreciendo un servicio único. Vámonos con ellos. Sigue toda la actualidad de la Federación de Gol de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolfMadrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Gol de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Gol de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Gol de Madrid, golpe a golpe. Pues golpe a golpe se aguro que se han dado muchos en estos últimos 10 años, porque en este mes de octubre, creo que era sobre el día 2 de octubre, se cumplían 10 años ya de la inauguración de uno de los lugares más emblemáticos del golf madrileño. Por allí han pasado miles de jugadores. Nos lo va a contar Javier Jiménez. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes. Pues mira, todavía soplando esa tarta gigante, porque claro, para que soplen casi 7.000 federados que pasan por allí habitualmente por la certificación, y fíjate, y los que no habrán pasado estos 10 años, pues tenía que ser muy grande y casi con velar, pues con tibios. Es una cosa espectacular aquello. La verdad es que parece extraño que se pudiera vivir el golf desde el punto de vista más amateur sin una instalación como el centro de tecnificación antes de esos 10 años, ¿no? Es verdad, es que fíjate, no nos damos cuenta de eso, pero yo creo que cuando nos habituamos a algo, no pensamos en qué hemos vivido sin ello, pero sí que es cierto que el golf en Madrid, después de ese 2 de octubre del 2004, pues cambió espectacularmente, y lo que ahora nos parece absolutamente normal, pues en ese momento fue un hito, fue una cosa verdaderamente, bueno, pues llamativa si quieres verlo así, es difícil de lograrlo, un sueño para todos, y a partir de ahora, o a partir de ahí, todo se vuelve una realidad y una cosa habitual en nuestras vidas, pero como tú bien dices, parece mentira que pudiéramos vivir sin aquello. Es verdad, Alfonso Fernández de Córdoba es uno de los hombres fuertes de la federación de gol de Madrid, que lleva ya bastantes años al frente de la gerencia, del día a día de una federación como la madrileña, con casi 100.000 federados, y que vio crecer desde el minuto uno ese centro de tecnificación. Alfonso Fernández de Córdoba, buenas tardes. Hola, Guille, Javier, buenas tardes. Feliz cumpleaños lo primero, ¿eh? Muchas gracias. Diez años, ¿cuántas bolas se han dado ahí, Alfonso? Pues sí, la verdad es que muchísimas. Fue un proyecto que iniciamos hace, como tú dices, diez años. Fue gracias a la Comunidad de Madrid, todo hay que decirlo, que apuntó por que la federación se ocupara de esta instalación, que estaba un poco anticuada, el antiguo parque sindical, estaba un poco abandonada, y bueno, yo creo que llegó la federación de gol de Madrid, montó unas instalaciones bastante importantes, con un pichampas de nueve años, y bueno, yo creo que ahora mismo es el centro de referencia, de hecho es el club de gol de España con mayor número de federados, y aquí siempre está lleno, o sea... Es un no parar, es un no parar. Es un no parar. Decía Javi, ¿cómo era el gol madrileño antes en este centro de tecnificación? ¿Qué había, para los que no recordamos ya, Alfonso? Bueno, realmente pues estaban los... Los clubes, ¿no? Los clubes tradicionales de la vida, de hecho nosotros, pues todos los equipos de la federación, pues nos íbamos de prestado al club de campo, ya al olivar de Adenojos, que nos dejaran unas horas por las tardes para poder entrenar con los chavales del equipo, ¿no? Gracias al centro de tecnificación, pues tuvimos una instalación propia ya, que bueno, pues tuvimos la posibilidad de que todos los equipos nuestros entrenaran aquí, sin tener que estar siempre pidiendo a los clubes de Madrid. Y luego además, que bueno, pues lo importante también es que es el club de Madrid con más números federados, que estamos en torno a casi 7.000, y aunque decía Javier que los 7.000 pasan por aquí, no, habrán pasado en su momento. En su momento. No, lo bueno, lo bueno... Imagínate. Sí, exacto. Lo bueno es que al final, pues hay 7.000 federados, que evidentemente no tienen sitio para jugar aquí, pero bueno, estarán por los campos de Madrid, por los campos... Bueno, que esa es la labor, esa es la labor de fomentar la cantera, porque lo que sí está claro, Alfonso, es que no hubiera sido igual, o no sería ahora lo mismo, una federación de gol de Madrid sin el centro de tecnificación, que con un centro de tecnificación como el que hay, ¿no? Desde luego, o sea, eso es una verdad como un templo, y gracias a esa instalación, pues nosotros tenemos hasta nuestro propio programa con los chicos que están en el que compaginan el colegio con el deporte, podemos entrenar a cualquier hora del día, tenemos unas instalaciones apropiadas para un entrenamiento de alta tecnificación, para los jugadores de la federación, y además, para el público en general, hay que recordar que esta es una instalación pública, popular, que puede entrar todo el mundo... Barata, barata, barata. Barata también, con precios populares establecidos entre la Comunidad de Madrid y la federación, que al final, pues aquí, para jugar al padel, pues tienes descuentos especiales para familias numerosas, y aquí en gol, pues también son los precios populares, Y eso yo creo que es una mezcla, pues importante, y al final hace que la gente, pues venga aquí sin ningún problema, Es verdad, Javi, tú que te pasas ahí muchas horas también, pasan desde chavalillos de, ¿qué podemos decir? Cuatro, cinco, seis años que empiezan, hasta chavalillos de noventa también, ¿no? Sí, de cuatro a noventa, yo creo que es la media, ¿eh? Sí, sí, sí. En ese arco nos movemos. No vamos a decir en qué edad está Alfonso, ¿eh? No lo vamos a decir. No, no, no. Por la mitad, por la mitad. Por amistad, por amistad. Pero bueno, vamos a decir que está en ese arco, de cuatro a noventa, y la verdad es que es muy llamativo ver, pues eso, cómo conviven niños muy pequeñitos que están comenzando, con verdaderos veteranos que llevan muchísimos años jugando al golf, que además han encontrado la posibilidad de disfrutar de un golf, en algunos casos diferente, ¿no? Porque esa instalación de pitch and pat hace un golf más pausado, más tranquilo, con menos necesidad de horas, y en fin, un golf un poco más familiar, por decirlo así, y un poco más popular. Y es muy llamativo ver, por ejemplo, Alfonso solo vive a diario, como por las mañanas, ese paseo principal que hay que llevar desde la entrada hasta la cancha de prácticas, está lleno de gente tirando de un carro, y sin embargo, es raro ver gente, digamos, de otros deportes, que los hay también, pero no son tan llamativos. Es verdad, Alfonso, ¿dónde está exactamente el centro de tecnificación? Cuéntaselo a quien no lo conozca para que vaya y eche un vistazo y pruebe esto del golf. Pues está exactamente situado, escalatoria de la Coruña, kilómetro 7, justo antes de llegar al hipódromo de Zarzuela. El antiguo parque sindical que conoce todo el mundo, que verá por la M30 una piscina gigantesca, Alfonso. Eso es, y ahí está tanto el centro de tecnificación como la sede de la Federación de Golden Madrid, que también fue la Comunidad de Madrid la que nos cedió un espacio, y aquí también está la sede de la Federación, bueno, para atender a todos los federados en un horario habitual, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues aquí estamos esperando a todo el mundo que venga y que pruebe este deporte, que la verdad es que es un sitio ideal para eso, porque es un sitio perfecto para empezar. Para empezar y para continuar. Si te parece, quedamos dentro de otros 10 años cuando celebréis los 20, ¿te parece? Fenomenal, yo me cuento con ellos. Yo también apuesto. Javi, un abrazo, Alfonso, muchísimas felicidades, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y que sigan pasando miles de jugadores que se sigan dando millones de bolas y que el centro de tecnificación sea el centro neurálgico, el corazón del gol madrileño. Un abrazo a los dos, muchas gracias. Gracias, Adiós. Adiós, chicos. 4.36, una pausa, siempre con esta información que nos ha ofrecido la Federación de Golden Madrid.